Bueno, hay muchísimos temas para abarcar acá, pero voy a decir como los puntos más importantes. Lo primero de ellos, que siempre he recalcado en todos mis videos y en mi canal de YouTube, es que cuando nosotros utilizamos la ley de atracción, debemos dirigirnos en presente afirmativo, en presente positivo, como si ya nosotros tuviéramos lo que deseamos. ¿Me hago entender? Nosotros no podemos pedir ni hablar en carencias. No podemos decir, quiero una casa, quiero dinero, necesito esto, quiero aliviarme, estoy enferma, necesito salud. No, lo que debemos hacer es hablar como si ya lo tuviéramos. Entonces, ¿cómo sería eso? Gracias, universo, porque ya tengo el dinero que tanto necesitaba. Gracias, me siento muy feliz, muy bendecida, muy bendecido, muy agradecido, afortunada, afortunado. Hay muchísimas maneras de agradecer, pero lo importante es decir gracias porque ya tengo, porque soy una persona exitosa. Eso es según lo que ustedes quieran atraer a sus vidas. Algo de suma importancia es que no debemos solo decirlo y ya. De verdad debemos sentir esa vibración de que ya tenemos las cosas, visualizarnos, imaginarnos, sentir esa energía, alegrarnos. No, o sea, otra cosa muy importante es que no podemos utilizar la ley de atracción cuando estemos en vibraciones bajas. Yo con esto me refiero a cuando estamos tristes, aburridos, enojados, enfadados, depresivos, etcétera. Esto lo debemos hacer cuando nos sentimos bien, cuando estamos contentos, cuando nuestras vibraciones están tan alto que sí o sí, el universo. Lo único que le queda es darnos lo que nosotros estamos manifestando. Este ejemplo que les voy a dar es robado. Lo escuché por ahí y me gustó muchísimo. Y es que veamos la ley de atracción como la lámpara de Aladino, donde nosotros flotamos y sale pues el genio, ¿no? Donde nos va a conceder un deseo, supongamos. Entonces ustedes desean, por ejemplo, quiero una moto, una moto negra, no sé, una moto negra onda, por ejemplo. Entonces esa lámpara, ese genio sale a buscar esa moto por ti, sale a buscarla. Obviamente no va a llegar a ponértela en la puerta de tu casa, pero te va a dar la idea para que consigas ese dinero o te va a poner enfrente tuyo una rifa donde vas a comprarla y vas a ganar esa moto. Llega el genio con la idea a sembrarla en tu cabecita porque ya encontró la moto que tú quieres y resulta que llega y tú ya ve que en tu cabeza dices, no, pues no, no importa si la moto es blanca. No, no interesa que sea blanca y que, bueno, pues que sea otra marca, no importa. Entonces él va a ser como que, ok, perdí mi tiempo, entonces voy a salir nuevamente a buscar esa moto que quiere. Y luego llega y tienes otra idea, no, ya no quiero una moto, mejor quiero un carro. Entonces es mejor ser muy, muy específicos. Bueno, otra cosa es que no podemos obsesionarnos con lo que nosotros deseamos. Manifestemos en ese momento que estamos manifestando, sintámoslo de verdad. O sea, sintamos esa energía, pero cuando acabemos, dejémoslo ir. No estemos ahí pendientes y si allá se cumplió porque no se cumple, es que no me llega, es que esto no funciona. Porque ahí es cuando se acaba todo.